Hola, muy buenas, bienvenidos a Cocina con Laya Hoy voy a hacer una receta de esta de re chumpete y es que solamente con mirar el hueso se deshace no doy más pistas, los inentes los dejo por aquí abajo y como siempre digo dentro de ti necesitamos vinagre y costillas de cerno tenemos la costilla, la mocha vinagre ahí sin miedo vamos a ponerle especias en este caso le voy a poner preparado para carne y ahora vamos a taparlo con un papel al bal 45 minutos al horno 2000 años más tarde ahora vamos a esperar una hora también lo podéis dejar tapado ahora que ya está reposado una hora vamos a ponerle salsa barbacoa ahora vamos a meterlo al horno 5 minutos y ya estará lista y este es el resultado habéis visto que fácil es hacer esta receta es que es tan sumamente fácil que el vinagre pueda deshacer un hueso o sea es que es magnífico y está y si me preguntáis que sabe vinagre la verdad es que no porque yo soy un poco delicada y no sabe nada a vinagre de hecho sabe más a barbacoa que eso es lo que yo quería dar en esta receta es una receta maravillosa fantástica que se deshace simplemente con mirarla y si le tengo una costilla al supermercado puedes hacer maravillas y le puedes sacar su sabor donde no haya así que es fantástico si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete dale a la campanita así que muchas gracias por apoyarme y estar aquí quedate conmigo un beso y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!